Rafael Amaya regresó al Señor de los Cielos en el primer capítulo de la séptima temporada de la nalcoserie de Telemundo. El actor se había ausentado de las grabaciones y su futuro en el proyecto estaba incierto. Son incontables los comentarios que rodean las redes sociales acerca de la muerte del personaje de Aurelio Casillas, quien interpretó a Rafael Amaya desde el 2013, con mucho éxito hasta su trágico final. La mayoría de los comentarios de los fieles seguidores de la exitosa super serie, se puede decir que hay más de un 90% quejándose hacia Telemundo por sacar a su protagonista de la super serie. Como se pudo ver en el primer capítulo y el segundo capítulo de El Señor de los Cielos, Rafael Amaya solo grabó escenas en movimiento en cortos recuerdos, lo que fue criticado por los fieles seguidores que no se conforman y quieren que el personaje de Aurelio vuelva a la serie, ya que Rafael Amaya es su único protagonista y al parecer les cuesta aceptar un segundo protagonista. En la trama sigue estando en duda quien tomará el mando de la familia Casillas, ya que como puede ser Amado quien será rescatado tras ser extraditado a los Estados Unidos, puede ser Ismael el hijo del mero mero Aurelio Casillas. Pero los seguidores de la serie amenazan con dejar de ver la serie por su descontento con Telemundo, al quitar a su protagonista Rafael Amaya, ya que sin Aurelio Casillas no hay señores de los cielos. ¡Gracias!